La soledad es mala consejera, canta conmigo y olvida tu pena Y en estos tiempos que estamos pasando, me hay que perder la cabeza Yo me quedo en casa con Gonzalo y con sus claves secretas La soledad es mala consejera, canta conmigo y olvida tu pena Ahí es la vida, caja de sorpresas, desde Barcelona, España, Alemán, Doche, para toda Venezuela Ya te olvida tu dolor, ese virus no me tumba a mí Ya te olvida tu dolor, conectate con la vida, vamos a vincenar la pandemia todos juntos La soledad es mala consejera Conectate con la vida, sonero